Doctor Alfredo Gutiérrez Márquez, se reanudaron hoy las conversaciones con los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. ¿Cómo le fue? Pues hoy tuve oportunidad de oírlos por primera vez y que ellos me enteraran lo que habían venido analizando, actuando, haciendo con el doctor Carlos Maduro 8, a medida que fue una especie de prólogo a lo que vamos a hacer hacia el futuro. En todo caso, les prometí mi colaboración, mi ayuda en todo lo que estuviera al alcance de la Procuraduría. ¿La Procuraduría quedó en algo concreto con ellos frente a las investigaciones que se están llevando a cabo? Lo único concreto que les pude prometer era que yo a mi vez me iba a enterar cuál era el estado de esas investigaciones, porque de eso no me había ocupado, no conocí exactamente. Entonces voy a hablar con las personas o funcionarios de la Procuraduría que han tenido a cargo esas investigaciones para enterarme en su estado y de ahí en adelante poder resolver qué debo hacer más adelante. Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia contaban con el doctor Carlos Mauro Hoyos incondicionalmente y le emitieron a la Procuraduría un mensaje a raíz del asesinato del procurador en el que sentían que habían perdido prácticamente ellos también a un familiar en ese momento. ¿Van a contar con usted también incondicionalmente, doctor Gutiérrez Marcos? Bueno, incondicionalmente no, pero sí van a contar conmigo para hacer todo lo que esté al alcance de la Procuraduría, o sea, lo que esté dentro de su competencia, dentro de su órbita, irrestrictamente. Señal Memoria, imágenes y semillas para la historia.